¿Qué es la fiesta de San Francisco de Asís? ¿Qué es la fiesta de San Francisco de Asís? Algunas de las cosas que se dicen acerca de San Francisco de Asís, el loco de Asís. Y esta reinterpretación de la historia no es de ahora, del siglo XXI, sino que ya comenzó en la misma época posterior a la muerte de San Francisco. Por las dudas, San Francisco nace a fines de 1100, o sea, a fines del siglo XII, y muere en los primeros decenios del siglo XIII, de 1200. ¿Y por qué digo que la reinterpretación de la historia o de la vida de San Francisco ya fue en su propia época? Porque algunos comenzaron a decir ya en tiempos de San Francisco que se trataba de un loco, de ahí el apodo, el apelativo. Pero ya más adelante, con la época del Romanticismo, algunos plantearon que era una especie de revolucionario, de hombre, que había intentado cambiar las estructuras de la Iglesia, que había intentado volver a los orígenes de una especie de vida cristiana primitiva. Es decir, que San Francisco era una especie de rebelde respecto a la Iglesia de su tiempo. Bien, por ejemplo, entonces vamos a ver algunos puntos importantes sobre este tema. Si alguien me consultase acerca de un libro para leer sobre la vida de San Francisco de Asís, yo haría referencia rápidamente a la hermosa biografía que tiene Chesterton acerca de este santo italiano. La vida de San Francisco de Asís, de Chesterton, que es planteado allí como el santo, dice ahí, y es Chesterton que más contradice el espíritu de su época. Porque los santos son esos, son las personas que intentan contradecir el espíritu de su propio tiempo, el espíritu mundano de su propio tiempo. Primera cosa que uno debería decir es que San Francisco no era una especie de buenista al estilo moderno. En una de sus reglas, la regla número segunda, dice lo siguiente, cito, Los que aman las tinieblas más que la luz, negándose a observar los mandamientos de Dios, los diez mandamientos de la ley de Dios, son maldecidos por él. O sea, no dice, bueno, cada uno, bueno, viva su catolicismo a su manera. Dios es amor, a todos nos ama igual. En cualquier lugar, se dice en San Francisco, cualquier lugar, tiempo y manera en que el hombre muere en pecado mortal, el diablo le arranca el alma del cuerpo, causándole tal angustia y tribulación que nadie puede entenderlo si no lo ha sufrido. Así el pecador pierde su alma y su cuerpo en su breve vida y termina en el infierno donde es atormentado eternamente. Conocía en San Francisco las postrimarías, muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano en la memoria. Es decir, no era de aquellos que dicen todo el mundo se va al cielo, no pasa nada, adelante, sigue usted con su vida. Dios es tan grande y es tan misericordioso y tan amoroso que a todos nos va a llegar al cielo. No, es así. Tanto que no era buenista ni pacifista que San Francisco va a narrar en su primera regla que hasta los mismos frailes podían llevar, incluso portar y usar en algún momento, algún tipo de armas. Por ejemplo, primera regla, cito, los hermanos no lleven armas ofensivas sino para defender a la iglesia romana, a la fe cristiana o a su tierra natal, su patria, o con el permiso de sus ministros. O sea, cuando estaba justificado no quedaba otra opción que la legítima defensa, como está en el catecismo hasta el día de hoy. La bofetada y poner la otra mejilla implica cuando alguien me ofende en lo personal. Y yo podría aguantarlo por una cierta humildad, pero si defienden, si atacan a mi patria, a mi familia, a mi religión, y bueno, entonces hay una legítima defensa. San Francisco ni fue pacifista ni mucho menos. Tanto que no fue ni pacifista ni buenista San Francisco de Asís que él mismo va a participar de la quinta cruzada. De hecho, en esta quinta cruzada es cuando él va a hacer este gesto que a algunos les pareció muy loco de intentar convertir directamente al mismo sultán. Y cuando se encuentra cara a cara va a ser el famoso episodio de la prueba del fuego. San Francisco le va a decir al sultán que si su doctrina es verdadera, entonces él va a caminar sobre brazas ardientes y no se va a quemar. Y si la doctrina de los sufíes, de los sacerdotes musulmanes, es verdadera, van a también caminar ellos y tampoco se van a quemar. Bien, va a hacer esta famosa prueba. San Francisco va a caminar sobre las brazas primero. Obviamente, primero él se va a prestar a esta prueba y va a salir indemne, mientras que después los musulmanes no se van a animar. El sultán no se va a convertir, pero va a permitir una cosa impresionante que hasta el día de subsiste, siglo XXI, y es que los mismos franciscanos, los hijos de San Francisco de Asís, permanezcan en custodia de los santos lugares a partir de aquel episodio eróico que tuvo San Francisco. Y cuando él mismo va a llegar, entonces el sultán no le va a decir, mire, está bien, si usted es musulmán, quédese como está, no pasa nada, Dios es bueno, adelante. No, va a decirle lo siguiente, que esto lo narra Fray Illuminato de Rieti, uno de los acompañantes de San Francisco, cuando va a intentar convertir directamente en la cara al sultán. Cito, le dice lo siguiente, los musulmanes habían invadido varios lugares que eran cristianos. Entonces San Francisco le dice, Cuando invaden ustedes las tierras que has usurpado, los cristianos actúan con justicia, al defenderse, ¿no?, al pelear, porque blasfemas del nombre de Cristo y te esfuerzas por alejar de la verdadera religión a tantas personas como puedes. Si por el contrario quisieras conocer, confesar y adorar al Creador y Redentor del mundo, los cristianos te amarían como a ellos mismos. Esto mismo le dice San Francisco de Asís en la cara. Por lo tanto no había un cierto, entre comillas, diálogo malentendido, diálogo interreligioso con el solo hecho de decir, yo expongo mi postura, él expone la suya y entonces todo queda en una especie de verdad relativista. Cada uno tiene su verdad. No, 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 deben convertirse. Lo que estoy buscando es tu conversión, porque es lo mejor que puedo brindarte, ayudar a que Dios obre en tu alma para que te conviertas. Esto con los musulmanes, pero incluso con los herejes, ¿no? En el tiempo de San Francisco de Asís existían una famosa herejía en el sur de Francia, en el norte de Italia, llamada la herejía de los cátaros, los cátaros, los puros. Cátaro significa eso en griego. Decían que había que volver una especie de purismo inicial, era una especie de gnosticismo, de maniqueísmo, que uno podía entonces primero liberarse por mucho ascetismo, por mucha vida de sacrificio, y una vez que después terminaba esa liberación, ya uno podía entregarse a todos los placeres carnales, ¿no? Bien, famosa herejía que va a combatir San Francisco, va a combatir Santo Domingo de Guzmán. Para esta causa van a ser la orden de los dominicos, por ejemplo, para combatir sobre todo la herejía de los cátaros. ¿Qué va a hacer San Francisco con los herejes? Va a ser que ni ellos, en la orden religiosa, ni en la tercera orden seglar, pudiesen entrar. Cito, si alguien de palabra o con hechos, dice San Francisco, se aleja de la fe y de la vida católica, y no se enmienda, no se corrige, se ha expulsado totalmente de nuestra fraternidad. La idea de San Francisco era predicar la fe a todos, a los arracenos, a los musulmanes, a los herejes, anunciar la palabra de Dios, dicen una de sus reglas, para que los incrédulos puedan creer en el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a fin de que sean bautizados y convertidos en cristianos, porque quien no nazca de nuevo por el agua y el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios. Claro, esto se encuentra claramente en los evangelios, no hace falta ser un genio para darse cuenta, pero algunos no quieren recordarlo. De hecho, al enviar él mismo a los primeros frailes franciscanos misioneros a Marruecos, tierra de herejes, o más bien tierra de musulmanes, va a decirles lo siguiente, Jesucristo me ha ordenado que os envíe al país de los arracenos, como ovejas en medio de lobos, para predicar y confesar su fe y combatir la ley de Mahoma. Disponeos, pues, a cumplir la voluntad del Señor. De hecho, cinco de aquellos primeros hermanos franciscanos van a ser martirizados y van a ser declarados por el mismo San Francisco de Asís, los verdaderos franciscanos. San Francisco no era vegano, ni vegetariano, ni ecologista, como algunos quieren delirantemente hacerlo pasar en el día de hoy. Si decía hermano solo, hermana luna, hermana tierra, no porque fuese una especie de amante de la Pachamama, sino simplemente porque reconocía en la causa de todas las cosas a Dios mismo. El efecto es la creación y, por lo tanto, como uno puede remontarse del efecto a la causa, de la belleza, del efecto a la belleza trascendente de la causa, entonces uno puede decir que las cosas están hermanadas en una misma causa. Pero no, que no fuese a comerse un asado o que no fuese a matar una planta, todo lo contrario. Cuando es Navidad, narra San Francisco, no hay abstenencia de carne que valga. Y si las paredes pudieran comer carne, habría que dárselas también a ellas. Cita de San Francisco. Como cuando San Francisco invitó a sus discípulos a que comieran carne que habían recibido como limosna, comed con alegría, les dijo. Como dice el Evangelio, comamos libremente la comida que hemos recibido. Porque San Francisco sabía que, claro, las cosas están puestas al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas. Dios le dio a Adán y a Eva, a la potestad, en el libro de Génesis se lee, para que domine sobre la faz de la tierra, los peces del mar, las aves del cielo. La verdad que no, no. Este pensamiento cuasi ecologista, veganista, vegetarianista de San Francisco es, bueno, claro, es el que tiene la mentalidad de hoy, que quiere transportarla a el mundo pasado. En cuanto a San Francisco revolucionario, de izquierda, comunista, no hay nada más alejado de la realidad. San Francisco, viniendo él de una familia rica, de padres ricos, no quería, de hecho, que los frailes se inmiscuyesen en la vida temporal. De hecho, hacía que los frailes participasen en lo menos posible de esa vida. Que los frailes no se inmiscuyan en cuestiones temporales, les decía. Y llegaba a decir esto para aquellos que creen que la revolución del pueblo hace que los ricos sean robados y los pobres sean los poseedores. No es lícito tomar, dice San Francisco, no es lícito tomar las cosas de otros o distribuir a los necesitados la propiedad de otros. Ni siquiera el lícito, como sabemos que no lo es, lo de Robin Hood. No se puede hacer un mal para que venga un bien. Pero quizás la cosa más indignante es que a veces a uno lo hacen incluso rebelarse, pero enormemente, es el planteo con el supuesto romance que habría habido entre San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Bueno, hay que decirlo de entrada. Si San Francisco y Santa Clara hubiesen tenido alguna cosa, San Francisco realmente hubiera sido un tremendo pederasta, un pedófilo. ¿Por qué? Por una cuestión meramente cronológica. San Francisco de Asís, según sus geógrafos, nace en 1181 o 1182, mientras que Santa Clara nace en 1194. Es decir, tenía más o menos unos 14 o 15 años de diferencia. Cuando San Francisco de Asís se convierte en el año 1203, después de una famosa prisión donde él pudo leer el Evangelio, ya tenía más de 20 años y la pequeña Clara de Asís tenía apenas 8 años. Lo que sucede es que, ya una vez convertido San Francisco, cuando va a verlo al Papa, de regreso de Roma, allá por el año 1209, con su orden franciscana, con sus primeros franciscanos ya comenzando y después van a tener muchísimos seguidores, Santa Clara de Asís, que era una pequeña jovencita de 14 o 15 años, recordemos, cuando San Francisco tenía 20 años y se convierte, Santa Clara tenía 8 o 7. Cuando San Francisco ya es Francisco, ya tiene la popularidad, va a ver al Papa y todo, y regresa de Roma, tenía más de 30 años y Santa Clara apenas 14. Y es ahí entonces cuando uno ve en la iconografía, en las imágenes, a la pequeña Clara de Asís de una familia noble, rica, de una gran piedad de esta jovencita, con otras amigas, que van a buscar la vida de radicalidad de San Francisco de Asís. Por eso que lo que ha quedado metido en un inconsciente colectivo del romance, posible romance de Santa Clara con San Francisco, Ah, y esto es como Santa Clara o San Francisco. Es una idiotez, pero que no tiene ningún tipo de relación con la realidad histórica. Y si lo hubiese tenido, entonces tenemos que decir que San Francisco y Santa Clara fue una relación casi de un estupro, una cosa loquísima. Uno de 20 años, otro de 8. Bueno, pero como mucha gente no lee, sino que se guía por las películas, por lo que dicen las series, por las cosas romanticonas, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces trasladan este tipo de cosas a la historia. Santa Clara fue una mujer pero súper virtuosa. Al día de hoy se pueden ver todavía su manto, su sallal durísimo, después de haber tenido una vida de gran riqueza, fue, de hecho, monja contemplativa. Las clarizas nacen así, como monjas de clausura contemplativas. Solamente Santa Clara va a salir del convento cuando muere San Francisco para despedirlo. Claro, los tenían como padre espiritual a San Francisco de Asís, pero este aparente romance es absolutamente delirante. A su vez Santa Clara era una mujer ya santa, era una jovencita muy pero muy santa, llevaba silicio, un sallal muy tosco, muy duro, en invierno y en verano era exactamente el mismo. La vida de penitencia que implicaba todo esto. Es por eso que a veces a uno le indigna esto de que planteen con ojos, digamos, románticos, a veces impúdicos, del día de hoy, lo que quieren meter en la historia del pasado. Bien, el rostro del mínimo y dulce San Francisco de Asís no fue el rostro que muchas veces hoy nos quieren hacer ver algunos. El gran santo, el gran santo de Asís, aquel que, según la iglesia, más se pareció a nuestro Señor Jesucristo. Que interceda por nosotros, que nos haga conocer qué es lo importante en esta vida y que sepamos que la única vida que realmente vale tener en cuenta es la vida de arriba que es la vida verdadera. A conocer nuestra historia, la historia de nuestros santos, para que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten. ¡Gracias!